Bienvenidos a un nuevo vídeo gente, en este vídeo pues la vamos a enseñar la clasificación mundial de tropas asesinadas ya que hay varios gremios muy cabrones, muy chingones que se la llevan haciendo desmadre y pues aquí le vamos a enseñar los gremios más cabrones del mundo que son los matones, que son los chingones, se la llevan abratando nalguitas, haciendo rallies y quiero que sepa todo este desmadre gente, entonces ahorita está en el K310 tiene más, tiene 19 millones de muertes, casi llegando a los 20 millones, entonces ¿cuál es? B2W gente, BW 75 millones de poder y como ven pues aquí está tiene 19 millones de muertes, no Chris, sí que es demasiado fuerte, si quiere ver el top de gremios de más fuertes, ahí lo puede ver también, entonces Perritos es uno de los gremios más chingosos así que no te lo encuentres porque te va a desbaratar las nalguitas, entonces seguimos con el otro perrito, seguimos con el top 9, el top 9 pues es MSG, ahorita pues tiene 20 millones, 447 millones de muertes, entonces tiene 74 millones de, 74 millones de poder tiene entonces MSG, entonces MSG, pues unos perritos matones, chinos, entonces la mayoría de chinos pues la lleva masacrando, haciendo desmadre y todo ese pedo y pues quiero que sepa todo sobre el juego gente, quiero que sepa todo y pues a darle, a darle, no porque cuidado, cuidado nomás porque te van a desbaratar todos los hicos, todos los huesos y vas a ocupar yesito perrito entonces vamos ahora con el top 8, 314 WDG, Water Dog Can, tiene 20 millones, 679 millones de muertes perrita y pues por el poder tiene 51 millones de poder perrita, así que también si te lo llegas a encontrar y no te pones escudo y toda esa madre pues te van a desbaratar perrito, te van a desbaratar, no te confíes cuando ustedes en el reino de ellos, en 314 no se confíen primeramente porque estos cabrones pues no andan con juegos gente, no andan con juegos, te van a desbaratar, te van a seriar, te van a violar, te van a reventar las nalgas te van a dejar ampollas y pues cuidado gente, cuidado porque estos cabrones pues van, van al fuego, van a matar tropas no tienen miedo de perder tropas, así que se lo voy diciendo gente, cuidado, cuidado nomás porque te van a desbaratar el número 7, está en el K301 que viene siendo F1, FI Army que tiene 20 millones de poder, 20 millones de muertes perdón 20 billones, 990 millones, es que algunos perritos tengo que decirlo así porque se enojan porque que si digo 20 mil millones, 990, se enojan, entonces tengo que decir 20 billones, 990 millones, entonces está difícil decir los números perritos así que no se agüiten, como les digo pues están el K301, F1 Army, de la Fórmula 1, 57 billones de poder y pues también, cuidado gente, cuidado porque te van a desbaratar y no quiero que andes llorando oye wey que me seriaron los de F1, oye perrito, ahí comenten, comenten perrito si lo han visto en su reino y todo ese pedo porque quiero saber todo, porque quiero saber todo sobre estos weyes y todo el desmadre que hace en su reino porque así, así desbaratan, así desbaratan, entonces el 666, 246, perrito el H7, perfecta integración es el reino más fuerte del mundo, entonces tiene 22 billones de muertes anda recio, anda recio el H7 y pues es chino también, gente chino, así que los chinos son cabrones son cabrones, algunos chinos, pero como te digo pues, así como consiguen tropas y le mueren tropas también porque estos cabrones pues la llevan jugando por el emperador, pues eso tiene mucha esquí entonces perrito nivel regalo 32, chinillos, chinillos, cabrones, entonces perrito tiene 2 billones que puedo decir este gremio pues, siempre andan por la lucha del emperador como te digo y pues si te los encuentras, sal corriendo, huye huye porque te van a desbaratar locos entonces perrito vamos a ver el otro, el número 5, el H6 que viene siendo la misma familia del H7 como ven está en el mismo reino, pero tiene un poquito más de aquí, está raro eso, está raro gente 90 billones de poder y pues tiene el chino nivel regalo 25 y pues la clasificación de poder pues un billón casi la mayoría y pues tiene bastante gente, tiene bastante estos cabrones, matones quiero que sepa todo sobre el juego si no puede ver la clasificación a usted, aquí le vamos a enseñar perrito aquí le enseñamos todos los detalles, que pedo y pues cuidado nomás, si usted lo debe encontrar por eso aquí le damos la información necesaria si quiere ver los videos de los más fuertes de los móviles y vamos a hacer de los países y todo ese pedo si quiere ir a checarlo gente también el más que tiene más muertes y todo ese show entonces vamos a ver el número 4 gente que viene siendo FZ Financie 0 307, estos perritos también, cuidadito gente porque si te lo encuentras en tu reino te van a desbaratar esas nalguitas entonces es inglés, 63 billones de poder y pues como te digo tiene 23 billones de muertes y pues nivel regalo 43, pide 500 millones de poder y 200 millones de aquí por eso es uno de los gremios más matones que existe entonces la clasificación viene siendo 3-4 billones el más fuerte, el estupo entonces anda recio este perrito, anda recio así que te va a desbaratar, si te va a desbaratar todos los ojos si te vas a quedar ciego perrito te va a ser ciego ya que te va a prender fuera de tu castillo y vas a salir corriendo y te va te va a violar esta cabrona así que si te lo encuentras, cuidado cuidado este gremio entonces de perrita vamos a seguir con el número 3 ya llegamos a los más chingones a los más cabrones que viene siendo el BRR no sé si le gusta esta información gente, ponme en los comentarios oye güey, hay que hacer una serie de esto oye güey, es un video de esta madre yo hago videos de todos, hago 3 videos diarios en cuanto a la forma de hacer un video de cualquier cosa entonces gente, BRR este es el de los más conocidos perrita es el que con esa mala gente ya saben que BRR pues se dedica a matar nada más a hacer muertes, a hacer desmadres a hacer cachondeo, putas, desmadres entonces el con es el líder 94 miembros 86 mil millones de poder y pues el muertes tiene 30 billones entonces andan recio, perrita andan recio desberatando culos, nalgas, panochas de todo, gente de todo así que métele bien a los frijolitos ahí si te lo van a encontrar los tamales porque te van a desberatar esas nalguitas entonces gente están acá 279 estos perritos Dirty, DJ, Dirty Joker entonces 80 billones de poder 98 miembros entonces estos cabrones también se la llevan desbaratando culos gente eh, si les gustan los billitos así que diga desmadre y todo ese pedo pues pongámonos en comentario eh, wey, más billitos acá, wey de más grosería a veces unos videos que no digo tanto porque es información y pues eh, se enojan algunos eh, wey, mucha grosería, verga y pues, a veces, pues si llegan hasta el final y ven este video pues a darle candela gente así me gusta hacer videos a mí pues así me siento más seguro pues más más como te puedes si me gusta hacer los videos sencillos groseros y pues así soy yo así vamos a hacer el canal espero que les guste deja tu like ya sabes pues cuidado con DJ nada más Dirty Joker pues que te van a desbaratar esas nalguitas perros entonces aquí está el más chingón más cabrón de muerte del hormonal que viene siendo el K290 que viene siendo Incidus Raper entonces estos perritos nomás se dedican a matar a hacer desmadre pues se dedican al cachondeo al 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 matón puros matones consiguen, wey entonces dice aquí si entre 150 millones de poder 150 millones mínimo entonces este perrito ya tiene una una de estas pues vamos a ver el más fuerte cuánta tiene de muerte entonces tiene un billón este quiere decir que que tiene más muertes que poder el perro este es un tema de maravilla entonces gente aquí no 53 billones de poder el gremio entonces hay casi hay casi lo que lo que tiene de muerte tiene casi el gremio entonces perrita nos quedamos aquí pero que le gustó el video y sepa toda esta información porque algunos no pueden ver que son castillos del 1 al 24 y pues espero que le gustó el video ya sabes deja tu lado y suscríbete y nos vemos en otro el video y suscríbete